Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Capítulo 4 Kisame. Con sameada en su hombro, eso no tiene importancia ahora vendrás con nosotros Hinchuriki del Kibi. Naruto. Eso ni lo sueñes no me iré con ustedes. Tayuya. Sacando su flauta, si quieren al idiota será sobre nuestros cadáveres. Karin. Viendo a ambos sacando de su espalda varias cadenas doradas estando lista para atacarlos, Sasuke. Corriendo por el pasillo tenía su Sharingan activo en su mano derecha estaba un Chidori que golpeaba la pared, Itachi. Gritando con odio e ira corriendo hasta donde estaba su hermano mayor, Itachi. Agarra la mano de Sasuke y la estampa contra la pared rompiendo parte de la pared y la mano de su hermano menor, tonto y estúpido hermano menor, lo agarra por el cuello y lo estampa contra la pared. Eres débil Sasuke, activando su mantequio Sharingan, te falta odio mucho odio, mirando fijamente a Sasuke, Tsukuyumi. El Uchiha menor empezó a gritar de dolor debido a la ilusión en la que Itachi lo sometió el Akatsuki al ver que su hermano estaba inconsciente iba a soltarlo pero notó como su hermano se hundía en la pared. Hiraiya. Estaba en el pasillo une mujer estaba a su lado inconsciente el pasillo y las habitaciones se habían convertido en un estómago tenía sus manos colocadas en el suelo, menos mal que llegue a tiempo un poco más y la cosa se hubiera complicado. Itachi. Kisame vámonos no podemos quedarnos aquí, empezando a correr hacia una pared. Kisame. Tsk está bien Itachi-san, siguiendo a Luchiya, Hiraiya. Es imposible que escapen este es el estómago del gran sapo de piedra. Este estómago será vuestra tumba. El estómago del sapo de piedra intentaba devorarlos todo apuntaba a que no tenían escapatoria pero Itachi activó nuevamente su mantequio Sharingan y unas llamas negras crearon un agujero en una pared del estómago escapando así del estómago del sapo de piedra. Maito Gai era conocido como el ninja con el taijutsu más fuerte de Konoha y del mundo shinobi pero también era conocido por ser alguien como decirlo mayormente ridículo y un bufón al saber que Luchiya se fue a por su hermano corrió lo más rápido posible para evitar que vaya a su propia muerte. Gai. Entrada dinámica. Entrando al hotel rompiendo la pared de una patada y golpeando con mucha fuerza en el rostro mandándolo a volar, el ojia azul y ambas pelirrojas miraron con una enorme gota de sudor al ninja del taijutsu. Esa entrada era bastante innecesaria además de muy ridícula y patética. Gai. Lo siento por eso Hiraiya-sama, viendo con una sonrisa nerviosa, Hiraiya. Se levanta de la pared con un tic en el rostro y parte del rostro era de color rojo por el golpe, más tarde te devolveré el golpe. Gai. Me llevaré a Sasuke al hospital no sé qué le hizo Itachi pero no debe ser nada bueno, viendo al pelinegro inconsciente, Tayuya. Entonces llévate al imbécil para que podamos proseguir con nuestro viaje. El maestro de taijutsu cargó al menor en su espalda y se fue del hotel con el uchi a Naruto. Karin y Tayuya miraron al Sanin en busca de una explicación. El pervertido soltó un suspiro. Sabía que debía hacerlo tarde o temprano. Hiraiya. Esos dos forman parte de una organización criminal llamada Akatsuki. Su objetivo es capturar a todos los Hinchurikis. La razón no sé por qué, viendo a Naruto, tú al ser el Hinchuriki del Kibir es su principal objetivo al ser el Hinchuriki del Bijuu más fuerte de los nueve. Naruto. Vaya mierda, suspira con fastidio, tendré que entrenar mucho más duro para vencer a esos tipos que van detrás de mí. Karin. No te olvides de nosotras Naruto, viendo al rubio con un leve sonrojo, eres nuestro amigo no te dejaremos que te capturen. Tayuya. Viendo a Naruto con una sonrisa, si alguien te va a capturar esa seremos nosotras tarado, viéndolo con una sonrisa y un pequeño rubor, recuerda tú nos perteneces. El Oji Azul se sonrojó por ese comentario. Hiraiya ya sabía que las dos niñas que había rescatado hace años estaban enamoradas de Naruto y el de ellas pero como era un completo idiota aún no se había dado cuenta parece que tenía que tenía que ayudar a su alumno a darse cuenta de lo que siente por ambas. Una vez sello en un rollo las llamas negras de Itachi partieron a otra aldea para buscar información de Tsunade. Naruto. Estaba en el tejado de un hotel de otra aldea estaba bastante pensativo últimamente no había dejado de pensar en Tayuya y en Karin ambas les parecía chicas bastantes hermosas desde que habían llegado a su vida se sentía más feliz y el vacío de su corazón se había llenado con el paso de los años. Hiraiya. Veo que aún no te has dado cuenta Naruto, estando sentado a su lado, eres más idiota de lo que me esperaba. Naruto. ¿Qué quieres decir con eso sabio pervertido? Mirando a su padrino con confusión, Hiraiya. Te has enamorado de Karin y Tayuya y al parecer a ellas también creí que te diste cuenta cuando Tayuya dijo recuerda tú nos perteneces. Naruto. Oh así que a eso se refería con eso. Hiraiya. Se golpea la cara con la palma de su mano, definitivamente eres la persona más idiota que he conocido. Naruto. Bueno iré con Karin y Tayuya a confesarme con esto de Akatsuki quien sabe cuando tenga otra oportunidad de hacerlo, se va a la habitación donde estaban las gemelas, el Sanin lo siguió para conseguir un material para su próxima novela. Karin estaba en el sofá leyendo un libro de ninjutsu médico y Tayuya estaba mirando por la ventana mientras tocaba su flauta. Karin. Levanta la vista de su libro para ver al Hinchuriki, veo que volviste Naruto. Naruto. Estuve hablando con el sabio pervertido y bueno yo, Eto, estando sonrojado y bastante nervioso joder no se imaginó que sería tan difícil decirlo, Tayuya. Deja de tocar su instrumento y se acerca al Hinchuriki, Naruto, le da un poderoso golpe en el estómago haciendo que se quede sin aire unos momentos y cae al suelo de rodillas, eso por haber tardado tanto en haberte dado cuenta. Naruto. Con las manos en su estómago, tienes más fuerza de lo que recordaba a Datebayo, murmura para ponerse de pie, la pelirroja violenta. Le sonrió al rubio, le agarró de su chamarra y lo acercó a ella para darle un beso, compasión y amor. El rubio tardó unos segundos en corresponder el beso. Karin sonrió sonrojada y se acercó a su hermana y Naruto. Una vez que Tayuya dejó de besarlo, Naruto la tomó por la cintura para acercarla a él y besarla con la misma pasión y intensidad con la que besó a su hermana. Mientras que Tayuya usada sus demonios para hacer que su maestro pervertido deje de espiarlos. Karin junto a su hermana novio y maestro pervertido habían llegado a una pequeña aldea donde se encontraba Tsunade y su alumna Shizune. Habían pasado dos semanas desde su encuentro con Akatsuki. Karin y Naruto por fin habían logrado invocar a sapos. Naruto había logrado invocar al gran jefe quien lo sometió a una prueba que por poco no logró pasar pero estaba feliz de haber logrado haber pasado la prueba del gran jefe sapo. Y Tayuya había aprendido nuevos jutsus de viento y Karin había adquirido conocimientos de ninjutsu médico. Hiraiya. Según la información aquí está Tsunade, viendo el bar que tenían ante ellos, Tayuya. Así que está en un bar con la edad que tiene no debería beber tanto. Hiraiya. No somos tan viejos estamos entre los 50 y los 60 años. Karin. Además de que son muchos más fuertes que el abuelo y Luzen. Naruto. Con la edad que tenía el viejo no era de extrañar que su poder haya disminuido. Dentro del bar estaban una mujer de cabello rubio y otra de cabello negro y ojos negros. Tsunade. Es una mujer bastante atractiva y de buenos atractivos. Tenía enormes pechos de 106 centímetros de piel clara, con los ojos castaños y el cabello rubio. Su pelo es largo hasta la cintura, con flequillo hasta los hombros enmarcando ambos lados de la cara. Por lo general, se lo recoge en dos coletas caídas. En su frente tenía una marca de color violeta con forma de rombo en la frente similar a la de su abuela, Mito Uzumaki usa a menudo una gran chaqueta de color verde con el canjí de apuesta escrito dentro de un círculo rojo en la parte posterior. Debajo, lleva una camisa gris de estilo kimono sin mangas, que se cinge a su cuerpo gracias a una faja azulada que hace juego con sus pantalones. Su camisa deja a la vista un pronunciado escote, dejando visibles parte de sus pechos. Lleva sandalias con tacones altos y se pinta las uñas de las manos y los pies de color rojo. También usa pintalabios de color rosa suave. Anteriormente, solía usar el collar del primero caje. Estaba con su alumna Shizune bebiendo en sus mejillas. Estaban de color rosa debido a que estaba un poco ebria, Shizune. Es una mujer joven, con un cabello corto y lacio de color oscuro, el cual acostumbra recoger mientras trabaja, tiene ojos del mismo color de su cabello y tiene la piel blanca. Usualmente, se la ve usando un kimono negro azulado con bordes blancos y un par de sandalias. Bajo su manga derecha, Shizune lleva un lanzador de agujas, que suelen estar envenenadas. Tenía pechos copa de en sus brazos. Tenía su cerdito llamado Ton Ton. Estaba al lado de su maestra, Hiraiya. Junto a los tres Uzumakis entró al bar y se sentaron ante la rubia de enormes atributos y su alumna de cabello negro. Tsunade. ¿Qué haces aquí Hiraiya, viendo a su antiguo compañero mientras bebía un poco más de sake, Hiraiya? Ya deberías saberlo Tsunade vine a traerte de regreso a la aldea. Tsunade. ¿Para ocupar el puesto del viejo? Gracias pero no. Tayuya. Es mejor eso a que te pases el resto de tu jodida vida ahogando tus penas en el alcohol y en las apuestas por dos personas que llevan más de 30 años muertos, viendo a la Sanen con su típico carácter mal hablado, mira vieja no sé qué cojones es eso de perder a personas que te importan pero de lo que estoy segura es que no puedes estar toda tu puta vida bebiendo y perdiendo enormes cantidades de dinero para ahogar tus penas y de paso arrastras a tu alumna contigo en vez de que disfrute de su vida y de su juventud mientras pueda lo desperdicia acompañando a una anciana alcohólica que es incapaz de pasar páginas. Tsunade. Frunce el ceño con algo de molestia por lo dicho por Tayuya pero de alguna forma le recordaba a Kusina quien tenía casi el mismo carácter, tienes agallas para hablarme así si jiraiya te hablo de misablas que de un solo golpe puedo romper todos los huesos de tu cuerpo. Karen. Etotsunade-sama no es necesario que ocupe el puesto de hogar que si no quiere pero debería regrese a tu hogar después de tanto tiempo fuera me imagino que querrá regresar para hacerlo mejor y de paso demostrar por qué es la mejor ninja médico del mundo, hablando con algo de timidez, Naruto. Con los brazos detrás de su cabeza, lo que dijeron Karin-chan y Tayuya-chan es tu decisión abuela te quieres ir de pueblo en pueblo desperdiciando tu vida y la de tu alumna o vas a regresar a la aldea a mejorar tu vida y la de tu alumna y de paso hacer de Konoha un lugar mucho mejor? Ettsunade. No sé cómo lo haces jiraiya pero tienes buen ojo para elegir estudiantes, termina de beber su copa de sake, aceptó regresar. Shizune. Viendo a los dos sanins y a los uzumakis con una sonrisa, entonces está decidido al mediodía nos iremos de esta aldea. Ettsunade Senju la nieta del primero hogar que había regresado a Konoha tan pronto como volvió tomó el puesto de quinta hogar que los cambios no se hicieron esperar mejor o Konoha para bien disolvió el consejo civil pues solo eran civiles no tenían voz ni voto en asuntos shinobis después de eso hizo una búsqueda a fondo examinando a cada persona de Konoha para averiguar sus trapos sucios y encontró muchas cosas sobornos, corrupción, ocultación de pruebas, pruebas de asesinatos como en el caso de Ana Iga una de sus alumnas que fue envenenada por uno de los ancianos del clan tan rápido se enteró lo mató de enseguida y eliminó a la mayoría de las personas que empeoraban Konoha el único que le quedaba era Danzo Shimura ese viejo era bastante astuto sabía muy bien como ocultar sus delitos pero tarde o temprano Tsunade los encontraría entonces lo enviaría al infierno pero Danzo no se quedaría de brazos cruzados claro que no iba a enfrentar a la senju con todas las cartas que tenía nada ni nadie le impedirá ser el hogar y cumplir con su ambición Sasuke ya había salido del hospital Tsunade lo había curado por completo estaba caminando por las calles de Konoha con las manos en sus bolsillos estaba enojado y frustrado había estado entrenando durante muchos años para obtener poder y vengarse de Itachi sin embargo daba igual lo que hiciera nunca era suficiente Naruto aquel que creía que era un fracasado lo superaba con creces lo demostró en su combate contra Gaara le había salvado el trasero y pudo derrotar a aquel Hinchurikis él no pudo hacer nada cuando tuvo a Itachi enfrente suyo le derrotó con mucha facilidad le hizo revivir ese trauma otra vez de que le sirvió entrenar tantos años y no pudo hacerle nada a su hermano Naruto no dejaba de superarlo y eso lo enfurecía ya que le mostraba lo débil que era quería su poder quería superarlo a toda costa Naruto estaba con sus novias en el Hichiraku ramen estaban comiendo ramen de lo más tranquilo Sasuke se acerca a nosotros comiendo su ramen sintiendo al Uchiha acercarse a ellos Naruto me pregunto que querrá el teme comiendo Tayuya es obvio tarado pelear contigo comiendo Karen mi hermana tiene razón Naruto Kun Sasuke debe de sentirse frustrado y enojado consigo mismo después de todo le salvaste el trasero de Gaara y su hermano lo humilló comiendo ramen Naruto un entiendo si el teme quiere pelear entonces lo haré termina su ramen el Uchiha vino un minuto después y como ya sabía nuestro rubio aceptó y junto a sus novias se fueron a un tejado donde pelear Sasuke activando su Sharingan espero que estés listo dobe Naruto estoy más que listo teme sonriéndole con tranquilidad la pelea comenzó el peli negro corrió hacia Naruto para empezar a golpearlo el rubio se defendía de los ataques de Sasuke este le dio una poderosa patada en el rostro mandándolo hacia arriba para aparecer arriba de Naruto dándole una fuerte patada mandándolo hacia el suelo el rubio había bloqueado la patada con sus brazos el emo aterrizó ante el Naruto le dio una poderosa patada en el rostro mandándolo hacia atrás y apareció ante Sasuke dándole una poderosa ola de golpes que daño al Uchiha haciéndolo retroceder el peli negro hizo rápidos movimientos de manos escupiendo de su boca una poderosa bola de fuego y Naruto hizo rápidos movimientos de manos creando una enorme ola de viento ambos Jutsus chocan en el centro del tejado creando una fuerte onda de fuego y viento Tayuya comiendo palomitas a saber cómo los había conseguido mientras veía con su hermana la pelea santa mierda esta pelea es mejor de lo que esperaba Karin no deberíamos detenerlos viendo a su hermana Tayuya na dejémoslos el Uchiha necesita esto además así vemos que tanto mejoró nuestro idiota en sus entrenamientos Karin asintió ante lo dicho por su hermana y volvió a mirar la pelea los Jutsus se desvanecieron fuego estaban alrededor del tejado Naruto creó en su mano derecha una esfera de viento y Sasuke escupió de su boca varias aves de fuego Naruto las esquivó por poco las aves de fuego quemaron de forma ligera su ropa Naruto apareció ante Sasuke y le golpeó en el estómago con la esfera de viento mandándolo hacia atrás haciendo que escupa un poco de sangre Sasuke en su mano derecha creó un Chidori y se lanzó hacia Naruto 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 con la ayuda de un clon de sombras creó un Rasengan en su mano izquierda y al igual que el Uchiha corrió hacia él Sasuke ambos iban a impactar sus técnicas pero Kakashi apareció en medio de ellos y agarró el brazo de su alumno y una serpiente agarró el brazo de Naruto Anko estaba detrás de su alumno con su brazo convertido en serpiente le apretó con tanta fuerza el brazo que se lo rompió Kakashi y Anko lanzaron a sus alumnos a los tanques de agua donde sus técnicas impactaron Tayuya mierda justo aparecen en la mejor parte algo enojada tira sus palomitas a su sensei Karin vamos hermana no seas así si no lo hubieran hecho el choque a esas dos técnicas hubiera creado mucha destrucción y los hubiera dañado a ambos viendo a su hermana mayor con algo de nerviosismo Tayuya tengo cara de que me importe viendo a su hermana el tarado tiene el poder de ese pulgoso mientras lo obtenga podrá curar sus heridas en cuanto a Lemo me importa una mierda si muere y por favor Karin estamos en un puto edificio de 10 pisos ningún estúpido aldeano hubiera salido herido Anko suspira ante la actitud de Tayuya aún así esas técnicas no están hechas para usarse contra compañeros por eso los detuvimos mirando a su alumna con una sonrisa sádica hay por tirarme esas palomitas tu entrenamiento se multiplicó por 10 Tayuya no sé que es peor tus torturas o el expander verde de esos dos idiotas que gritan tonterías de las llamas de la juventud Karin yo creo que ambos Kakashi como sea tenemos que regañar a nuestros estudiantes viendo a Sasuke y Naruto intentar sacar sus manos de los tanques de agua Kakashi había atado a Sasuke a un árbol y conidos ninjas de metal el joven Uchiha miraba con ira y odio a su maestro peliplata Kakashi me decepcionaste Sasuke el chidor y no es para usarlo contra los compañeros no quiero que cargues con la culpa que cargo yo Sasuke tú que demonios sabes mirando con ira al ninja copia Itachi mató a toda mi familia me lo arrebato todo ese perdedor siempre está dos pasos delante de mí ¿por qué no puedo obtener el mismo poder que él? no importa cuánto me esfuerce nunca obtendré el poder necesario para matar a Itachi si no hubieras intervenido ya lo hubiera derrotado y demostrado de que no soy inferior a él Kakashi ¿querías demostrarle que no eras inferior a él o querías demostrarte a ti mismo que no estás por debajo de Naruto? lo único que obtuvo fue el silencio de Sasuke escucha Sasuke sé que se siente perder a seres queridos yo he pasado por lo mismo que tú sonriendo de ojo pero aquí estoy sigo adelante por ellos el camino de la venganza es oscuro he visto a muchas personas ser consumidas por la venganza y todas esas personas han acabado muertas no desperdicies tu vida por la venganza eso nunca trae nada bueno no solo te perderás a ti mismo sino que también perderás lo que tienes ahora el pelinegro se quedó en silencio sin decir nada su maestro enmascarado lo desató y se fue del árbol dejando a Sasuke solo con sus pensamientos el Uchiha se fue a su casa para pensar en lo que le había dicho su maestro ya en la noche cuatro personas habían entrado a su departamento por la ventana desconocido tú eres Sasuke Uchiha cierto Sasuke se giró para ver a los cuatro sujetos que estaban detrás de él Kimimaro se caracteriza por su piel blanca y ojos verdes tenía dos puntos en la frente que simbolizan su clan rasgos faciales masculinos y el pelo largo hasta los hombros color blanco que llevaba dividido por la mitad en la cabeza con dos separaciones individuales a cada lado de la cara lleva el pelo más largo atado en una cola de caballo suelto cerca de la mitad de la espalda llevaba una versión especializada de la agrupación tradicional de los cuatro del sonido que consiste en una lavanda luz holgada, de manga larga camiseta con cremallera pantalón negro corto a mitad de la pantorrilla vendas envueltas alrededor de los tobillos sandalias tradicionales y un cinturón púrpura de cuerda, atado en un arco invertido alrededor de su cintura también lleva dos adornos rojos para el cabello en forma de tubo uno a cada lado de la cabeza asegurando dos mechones de su pelo de color blanco plateado no llevaba una cinta de sonido deberías estar agradecido Orochimaru-sama está muy interesado en ti Hirom es un joven grande e imponente el cual es más alto que el resto de sus compañeros de equipo tenía ojos de color naranja y tres mechones de cabello del mismo color de sus ojos al estilo de un mohawk es decir, un mecho en el centro del cráneo y dos a los lados llevaba una túnica sin mangas con el símbolo de los cuatro del sonido en el dobladillo junto con las sandalias shinobi en sus brazos unos calentadores y un pantalón negro tres cuartos de la longitud de este se detuvo justo por debajo de las rodillas me lo esperaba diferente tenía el pelo gris, con un flequillo largo que cubrían sus ojos de color verde tenía pintado sus labios de un color turquesa y marrón que hicieron su apariencia un poco femenina vestía una túnica marrones con grandes pulseras negras un pantalón negro ceñido y cuerdas moradas atadas a su cintura al igual que Orochimaru, da igual su apariencia el sharingan lo hace interesante para Orochimaru-sama un shinobi de piel oscura, con el pelo negro y los ojos del mismo color él también poseía seis brazos llevaba un top negro sin mangas y pantalones cortos sobre esto, llevaba una túnica marrón que posee el símbolo de los cuatro del sonido y un cinturón de cuerda al igual que Orochimaru además del protector de frente de Otogakure junto con los calentadores de brazos, sandalias shinobi y vendajes alrededor de sus piernas HMP solo espero que sea fuerte Sasuke ¿Quién cojones sois ustedes? viéndolos con ira a los cuatro del sonido, Kimimaru somos los cuatro del sonido Orochimaru-sama nos ha enviado a por ti Sasuke Uchiha el último Uchiha de Konoha había huido de la aldea junto a los cuatro del sonido cuatro ninjas de élite de Orochimaru la quinta Oga que había encargado a Shikamaru Nara que reúna un equipo para traerlo de regreso el Nara con fastidio se fue a buscar a sus amigos para elegir los miembros que irían con él para traer a Sasuke los miembros que había elegido eran Naruto Uzumaki y una vez los reunió les contó sobre la misión que tenían y estaban dispuestos a cumplirla los cuatro del sonido estaban descansando se habían enfrentado a unos Hounins que estaban regresando de una misión así que decidieron descansar un poco para recuperar chakra mientras descansaban Kimimaru con sus seis brazos había creado trampas con sus hilos de arañas si alguien los pisaban los tocaba o rompía uno de ellos los abría al instante no muy lejos de ellos Nejiriga los estaba observando con su Yakugan Shikamaru estaba pensando en cómo recuperar a Sasuke aunque eso era una misión imposible no sabía nada de sus habilidades y de lo que eran capaces de hacer y de dar un plan sin tener la más mínima idea de sus habilidades era un suicidio total pero no tenían de qué preocuparse de pensar Kirin Maru ya los había sentido a pesar de que habían ocultado su presencia fue capaz de sentirlos Hirom decidió quedarse a pelear con ellos sus compañeros asintieron y se fueron dejando a su compañero atrás de alguna forma Hirom los había encerrado en una cúpula de tierra y de forma lenta absorbía su chakra pero con lo que no contaba era que tres demonios aparecieran y destruyeran su cúpula al desaparecer la cúpula vio a Tayuya con su flauta tocando su famosa melodía al dejar de tocar sus demonios desaparecieron Karin decidió hacerse cargo de Hirom su novio y hermana asintieron sabían que ella estaría bien y sus demás compañeros confiaban de que estaba bien ellos siguieron con la persecución la pelea comenzó y Hirom se lanzó hacia la pelirroja Karin esquivaba sin mucha dificultad los ataques de Hirom tenían mucha fuerza pero le faltaba velocidad el ninja del sonido usó su afinidad con la tierra para hacer que debajo de la uzumaki surgieran enormes picos de tierra salto hacia arriba esquivándolos para sacar sus cadenas de dimatima y atacarlo a gran velocidad con ellas el pelinaranja no pudo esquivarla saliendo lastimado en el proceso una de las cadenas de Karin lo agarró del cuello y lo estampó con mucha fuerza en un árbol haciéndole daño y empezando a estrangularlo el pelinaranja activó la primera fase de su marca de maldición agarró la cadena del cuello y la tiró haciendo que Karin sea atraída a él para darle un poderoso golpe en el estómago haciéndole mucho daño y que escupa sangre sus cadenas volvió a ella y fue mandanda hacia atrás la pelirroja de lentes mordió su brazo derecho haciendo que la acumulación de chakra de su cuerpo cure sus heridas al levantar la vista Hirom corría hacia ella a una mayor velocidad que la anterior por poco no había logrado esquivarlo hizo una muy rápida posición de manos haciendo que el suelo debajo de Hirom se hunda de pies para arriba inmovilizándolo para que de una manera sacara sus cadenas doradas y éstas atravesarán al pelinaranja llegando a su corazón para apretarlo con mucha fuerza destrozándolo y matándolo antes de que sea esté en muy graves problemas Karin respirando de forma agitada estaba cansada por poco y muero se apoya en el árbol debo descansar un poco antes de ir a ayudarlos Naruto y Sasuke se estaban mirando fijamente ambos estaban en el valle del fin Naruto estaba en la cabeza de la estatua de Asirama y Sasuke en la cabeza de la estatua de Sasuke Uchiha sus novias y amigos se habían quedado atrás para pelear con los ninjas del sonido solo quedaba el para detener a Sasuke y traerlo de regreso a la aldea Naruto Sasuke aún no es tarde para regresar viendo a su amigo con seriedad Sasuke pierdes tu tiempo Naruto no pienso regresar a la aldea Naruto entonces te traeré a la fuerza Sasuke viéndolo con seriedad el pelinegro activó su sharingan y a gran velocidad saltó al agua al igual que el rubio ambos jóvenes se miraron fijamente y sin decir nada corrieron al centro para empezar a chocar sus puños creando una fuerte onda de viento Sasuke empezó a golpear con bastante fuerza a Naruto dándole fuertes golpes en el estómago haciéndole mucho daño y haciendo que escupa sangre mandándolo hacia atrás Sasuke en sus manos aparecieron y los ninjas que usó para atar al Uzumaki a la pierna de la estatua de Asirama estilo de fuego Jutsu bola de fuego escupiendo de su boca una gran cantidad de fuego formando una inmensa esfera de fuego que golpeó con bastante fuerza al rubio el fuego se fue extendiendo por los hilos haciendo que todo el fuego golpea a Naruto haciéndole quemaduras de primer grado y quemando su ropa HMP que patético eres Naruto desactiva su Donjutsu y empieza a alejarse del valle del fin Kibi viendo molesto a su contenedor eres patético Naruto de verdad te vas a dejar vencer por ese estúpido Uchiha Naruto te daré mi poder ni se te ocurra dejarte derrotar esta vez Naruto estaba tendido en el agua con la ropa dañada y quemaduras en todo su cuerpo fue rodeado de un chakra rojo este a una inmensa velocidad culó sus heridas y en el cielo apareció una cabeza gigante de zorro rojizo Kibi que se que te quede bien en la cabeza Naruto tú eres el contenedor del ser más poderoso de este mundo demuéstrale a ese Uchiha lo temible que es mi poder gritando con furia no iba a permitir que Uchiha lo derrote Naruto se había puesto de pie su cabello se erizó sus bigotes también se erizaron sus colmillos y dientes se alargaron bastante dándole un aspecto salvaje sus ojos se pusieron de color rojo y pupilas rasgadas un manto de chakra de tres colas lo envolvía dándole al manto de chakra dos orejas tres colas de color rojo de zorro y sus manos del manto de chakra eran dos enormes garras de zorro rojizo Sasuke activa nuevamente su sharingan HMP así que al fin sacaste tu verdadero poder poniéndose en guardia Naruto Sasuke a gran velocidad se abalanzó hacia el pelinegro el Hinchuriki a cuatro patas corrió hacia el emo apareciendo ante él dándole un poderoso zarpazo en el pecho Sasuke bloqueó el ataque como pudo pero fue mandando a volar hacia la estatua de Madara el emo vengador no podía ver los movimientos del rubio este a gran velocidad apareció ante él y le dio una poderosa patada que lo elevó al aire sacándole aire y le dio una patada hacha en la cabeza mandándolo contra el agua haciéndole mucho daño Naruto apareció ante él para volver a golpearlo con todas sus fuerzas Sasuke bloqueaba los ataques como podía sin darse cuenta su sharingan de dos aspas se convirtió en uno de tres aspas así podía bloquear sus ataques con más facilidad ahora podía ver sus movimientos con mucha claridad Sasuke saltó hacia atrás su marca de maldición se expandió por su cuerpo su piel ahora era de color azul y una cruz negra apareció en su nariz de su espalda salían dos enormes manos que hacían de alas Chidori en su mano derecha apareció un Chidori de color negro en vez del azul eléctrico Naruto Rasengan en su mano izquierda apareció un Rasengan de color azul con un fuerte color rojo intenso ambos corrieron al centro del valle del fin y chocaron sus técnicas más poderosas creando una inmensa esfera de color negro que destruyó la mitad del lugar al desaparecer se podía ver a Luchiya muy herido de pie y a Naruto herido y inconsciente en el suelo el peli negro cayó al suelo de rodillas estando cerca del rostro de Naruto su banda ninja cayó al lado del rubio se puso de pie y agarrándose el brazo derecho se comenzó a irse del valle del fin Kibi Maldito imbécil tenías una cosa muy simple que hacer hace que su chakra rojizo rodee el cuerpo de Naruto si tú no puedes hacerte cargo de Luchiya lo haré yo el cuerpo de Naruto se puso de pie un intenso chakra rojizo lo rodeaba su piel se desprendía de él mostrando una piel rojiza sus ojos se pusieron de color blanco sin pupilas en su espalda aparecieron cuatro colas rojizas intensas su piel se abría desprendió por completo era un zorro humanoide de cuatro colas de color rojo intenso en su rostro tenía una sonrisa demoníaca Naruto cuatro colas Rau rugiendo con fuerza he liberado una gran cantidad de chakra creando una gran onda de viento por el valle del fin Sasuke pero que mierda viendo con miedo Naruto siendo poseído por el Kibi el zorro humanoide se colocó en su boca esferas de color azul y rojo formando una pequeña esfera morado y se la tragó engordando así para lanzar una poderosa esfera de color rojo intenso que a gran velocidad iba a golpear a Sasuke este a tiempo lo esquivó pero perdiendo un brazo en el proceso y parte de la estatua de Madara Uchiha había sido destruida Sasuke agarrándose lo que le quedaba de su brazo izquierdo con mucho dolor estaba cagado de miedo mierda debo escapar de él lo más rápido que pueda la bestia rugió una vez más para azotar el agua con sus colas con bastante fuerza una cosa era clara lo iba a permitir que Sasuke escapara el zorro de cuatro colas estaba rugiendo con furia mientras el Uchiha estaba asustado no tenía posibilidades de escapar y se estaba desangrando el Hinchuriki avanzaba de forma lenta hacia Uchiha disfrutaba del miedo de Sasuke dio un salto para intentar matar a Sasuke de un zarpazo pero una cadena lo golpeó con bastante fuerza en el rostro mandándolo contra la estatua de Madara Sasuke vio a las novias de Naruto agarrar a temar y Hiro Gleish y Kamaru Kiba y Neji habían regresado a Konoha ellos habían ido al valle del fin al sentir el chakra del Kibir Sasuke no pensé que diría esto pero gracias por venir a tiempo no las desgilipollas es tu culpa que esté así viendo a Sasuke con enojo Naruto ahora es mi turno de salvarte viendo al zorro de cuatro colas Kibir controlando a Naruto se levantó de la estatua y miro con enojo a los que vinieron se olvidó unos momentos de Sasuke y se lanzó hacia los ninjas de Konoha es un agar a saco de su calabaza una mano de arena que atrapó al Kibir y lo lanzó hacia arriba Rog le apareció ante él y le dio una patada dinámica en el estómago temar y sacó su abanico y le lanzó varias ráfagas de viento poderosas Karin sacó sus cadenas para agarrarlo del cuello y estamparlo contra el agua y Tayuya empezó a sacar su flauta y empezó a tocar su melodía invocando a sus tres demonios que comenzaron a golpear al Kibir Sasuke aprovechó que estaban ocupados con el Kibir para irse del valle del fin Kibir cuando termine con ellos iré a por ti puedes intentar huir de mí pero te encontraré y te mataré Groar rugió con furia y azotó sus colas en el agua le dio un zarpazo a los demonios de Tayuya partiéndolos por o a mitad con su otra garra se sujetó las cadenas del cuello y las movió elevando a Karin haciendo que golpee a Tayuya y Temari mandándolas a retroceder Rog le quinta puerta puerta del cierre siendo rodeado de una aula verde y su piel se puso roja y sus ojos blancos Rog le a una inmensa velocidad apareció ante Kibir dándole un fuerte golpe en el rostro el Kibir le devolvió el golpe con más fuerza mandándolo hacia atrás Gaara creó una enorme ola de arena que iba a golpearlo el bijudío un enorme saltó apareciendo ante Gaara para intentar golpearlo pero su arena lo atrapó y lo inmovilizó Gaara ataúd de arena su arena lo atrapó y cerró su puño para aplastarlo Temari ráfagas de viento lanzando de su abanico enormes ráfagas de viento al Kibir Karin estilo de agua serpientes de agua haciendo surgir del agua enormes serpientes de agua que golpearon el ataúd de arena Música Música